Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Porque quizá ya mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Porque quizá ya mañana Porque quizá ya mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Yo ya estaré lejos de ti Yo ya estaré lejos de ti